¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos cualquiera se puede sentir como Max Verstappen con este mega simulador de Red Bull Racing, eso sí, siempre y cuando tengan el dinero porque es bastante caro y bueno, como sabemos la famosa tienda oficial F1 Authentics puso en venta este avanzado simulador con forma de coche de Fórmula 1 que está a la altura de los monoplazas verdaderos del equipo domicilado Milton Keynes a un precio casi al nivel de un hipercoche, bueno, o sea de un hipercoche deportivo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno todo buen fanático de la Fórmula 1 y el mundo de las competencias en general seguro que quiso tener en más de una ocasión ponerse la piel de uno de los grandes pilotos de la actual parrilla y probar las sensaciones de lo que es un monoplaza y bueno el mundo de Sim Racing y los simuladores permitió acercarse un poco más a aquellas sensaciones sin la necesidad de desembolsar grandes cantidades que implicaría comprar un coche de Fórmula 1 y reservar un track day en algún circuito, bueno, de hecho algunos simuladores que se pueden comprar a día de hoy son capaces de rivalizar con los que tienen los equipos de Fórmula 1 precisamente en sus cuarteles centrales para desarrollar sus mismísimos monoplazas y entrenar a sus pilotos y bueno el mejor ejemplo se tiene con este impresionante simulador de Red Bull Racing que es en esencia un cockpit completo de tamaño real que posee morro y alerones incluidos con una pantalla panorámica instalada detrás de lo que es el Halo, el dispositivo Halo que está desde 2018 en la Fórmula 1 y bueno este simulador conocido como Red Bull Racing RB18 Show Car Simulator Champion Edition se encuentra a la venta en la tienda oficial de la categoría reina del automovilismo mundial o sea F1 Authentics se inspira en el RB18 que el piloto holandés Max Verstappen consiguió el año anterior o sea 2022 su segundo campeonato mundial de Fórmula 1 y Red Bull Racing consiguió el título de constructores también con la ayuda del mexicano Sergio Checo Pérez y bueno solo existe un pequeño gran pero y por supuesto como se puede imaginar el precio es extremadamente costoso o sea bastante caro casi tanto como un coche super deportivo porque cuesta cuesta 115 mil 563,95 euros nada menos eso sería algo así como 179 millones 340 mil pesos chilenos el precio a pagar por este prácticamente medio coche de Fórmula 1 para su casa porque se indica en su fabrica porque como que porque se indica que en su fabricación se emplea los mismos procesos que en el monoplaza real y bueno incluso posee el hardware necesario para la simulación aparte la pantalla panorámica de AOC y un avanzado equipo de sonido Z906 con tecnología THX Surround y bueno incluso posee la parte más importante un volante con force feedback a imagen y semejanza del conjunto austriaco con sistema de tracción rápida aunque no especifica al aunque no especifica cuál es el modelo correcto también se podrá pedir con la decoración y dorsal tanto del neilandés Max Verstappen como del mexicano Checo Pérez y bueno o sea los números 1 y 11 bueno se entiende que es demasiado dinero y espacio porque posee 4,1 metros como largo como ancho tiene 1,4 metros y pesa 160 kilos y bueno para el común de los mortales aunque afortunadamente Red Bull Racing y F1 Authentics ofrecen otras alternativas a menor precio por ejemplo la versión Race Edition del mismo simulador antes mostrado elimina el voluminoso alerón frontal para quedarse con unos 86.672,95 euros algo así como 83.490.000 pesos chilenos sin renunciar al resto de características a anteriormente dichas y bueno sigue siendo esto demasiado bueno existen otros dos habitáculos mucho más terrenales incompactos que siguen ofreciendo una posición de fórmula 1 para cualquier simulador los viejos conocidos de la familia fórmula de la alta gama de playset aunque en este caso el hardware el volante corre por la cuenta del mismísimo comprador y bueno el playset fórmula Red Bull Racing es un viejo conocido en forma de un moderno y elegante chasis con un asiento bastante tumbado para replicar la posición en un coche fórmula 1 que aparte está disponible en otras tiendas así como Amazon con incluso con los mismos colores de de otras escuderías de la fórmula 1 como el equipo Mercedes-Benz G por si alguien es más de los fanáticos del equipo misilado en Brackley y su precio se rebaja notablemente hasta superar ligeramente la barrera de los 1000 euros y bueno como sabemos el único inconveniente para algunos simracers será seguramente la algo molesta columna central que sostiene el volante bueno si es una de esas personas que prefiere algo más estable y cómodo escalando a los 2541 euros se encuentra el último integrante de este cuarteto de simuladores de Red Bull el playset Fórmula Intelligent Red Bull Racing que posee un robusto chasis tubular que aporta una extra de comodidad y robusta del chasis aunque a costa de un extra también no solamente de precios sino que también de espacio y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao